¡Buenos días César! ¿Qué tal? ¡998, 949 y 1000! ¡Uah! ¡Uah! Perdón, perdón, perdona, eh, perdona. ¡Uah! ¿Qué más vi aquí entrenando? Me mando todos los días antes del alba para ponerme en forma, hago mis mil abdominales todos los días y me has pillado justo en ese momento. Ah, muy bien. Bueno, ¿y en Córdoba qué tal? Pues bien, aquí la vida es maravillosa. Los paisajes, los lugares, la flora, la fauna. Yo todas las mañanas después de entrenar salgo, cojo unas llenocitas para hacer mis recetas luego. Yo he inventado una receta que tiene muy buena acogida internacionalmente que es el salmorejo cordobés. Si queréis ver la receta, pincha mi enlace, ceiscocina.com. Aquí es que os dejo el enlace. Pero en Córdoba no sería lo mismo sin mi grupo de amigos. He hecho una piña muy grande y os lo voy a presentar a todos. Con todos vosotros, ¡taladros! La historia de un chico blanco que se fue oscureciendo, nacido a mitad de negro en una clínica buena, que los dos compartimos. Llamada Santa Elena, se crió en Toledo y luego vino a Madrid Educado en el Tejar donde aprende a vivir Mostró grandes cualidades para ser buen estudiante Excelente, con ricos, algo extravagantes Sacaba todo dieces al llegar al instituto Tenía donde gentes le llaman César Augusto Ni un minuto tardó en hacer grandes amigos Conservándolos a todos en su largo recorrido Así nos conocimos en el Parque Colón Entre skates, tambores y algún botellón La tortilla de tu madre resaca en Villa Muñoz Tirados en el sofá, sobas los dos Comenzaron los viajes Y te quedaste silgante Y los tecno al traste, pero si pudiste A los Farid en Berlín, botellines de birra Fui al que echaron de allí por un chivato En Bolonia vino el arrebato, celebrando mundial Escuchamos el Adriático y luego continúo Pero aún dudo, porque no tengo muy claro Si eres claro, medio oscuro No sabemos si eres blanco o negro Blanco o white No sabemos si eres blanco o negro No, no No sabemos si eres blanco o negro Blanco o white No sabemos si eres blanco o negro No, no, no Y ahora no la le permitas Me presento Entre dinero y febrero me presento Yo era la malpimbolín Le vas a enseñar A un ladrón a Perifol Acude al ornitorricólogo Que te estoy sangrando la oreja Javá está guapo Te tiras del mar al agua Como perro por su casa Me duelen, la chancla es despacio Noventa minuti en el Bernal Tomo el tominuti En la obra de mi casa se han llevado los rodaballos El puto pañuelo es un mundo picante No puedo entrar en mi casa En la calle no es un sobacón Tenemos hielo para parar un turbo La capital de Nepal es Kanachu Desde que era chiquitito Parecido, razonable Las pelitas que te tiras Es que son inigualables Las mejores risas Cuando Zeiche está presente No me extraño un poquito Que te quiera Si la gente Zeiche en la cocina Cesar explorador No sé cómo lo haces Pero eres el mejor Doctor en economía Penaltis a sangre fría Profesor durante el día Por la noche fantasía Mira dónde estás Y lo que has logrado Todos tus colegas Para siempre a tu lado Qué suerte tenemos Compartir tantos momentos Estamos contigo pues Todos contentos Eres especial Cesar Esa es la verdad Todos lo sabemos Tu amistad es calidad Bendito el año Que te conocí En Santuario Whisky Sprite Le vi Cantillero de adopción Trotamundos de locos El bolsillo me lo escujo Me construyo una mansión Forman una gran pareja Cesar y ángel a manejar Nada tiene que envidiar Un chalet de amor aleja La partimos en San Peter Menudo calvario La partimos por el mundo Sufre sobre el escenario Un lado de emperlitas Pega chapas a diario Es igual que CR7 He evolucionado Y yo soy J Tú eres M El yo soy español Es tu pisto más sublime El espalio animal El doctor de la bebida Pues mucho que choquemos Tengo un estilo Kenny Cristian de Or Chaqueta, azupas, calcetos de color Pero es que no me importa Soy un profe negrito muy molo ¿Por qué no negarás que soy un profe negro con todo el flow? Antes era el pichichi delantero palomero No hará que soy doctor ni de pena el método gol En el baile queda aparte Salta atrás y salta adelante No lo intentes imitar Porque no tienes mi clase Y seguimos en croacia parte dos Recorrimos el país Allí comenzó tu tono Se abrigada la garganta con bufanda Como al Helsinki Con ese carraspeo Como cuando bebes whisky Visitamos London Lloviendo en agosto Sin un mapa Menos mal que estaba Aza Y luego el gafa En Holanda Festival pasado por agua No perdonamos un día de alegría Nuestra salsa Fueron múltiples las chapas Que me diste Y al volver Solo podía pensar en irme Pero lejos de largarme Repetimos más viajes Filipinas con el fresco Maravillosos paisajes En el nido decidí Y quería ver solo el mundo Y años más tarde viví En el Marroco más profundo Al final no me pudiste visitar Y menos mal Porque ayer es como tu adulta Serías uno más Pero tripe en surgo Por el este fue un viajazo Eso sí de la fianza Devolvieron un abrazo Ahora tocan barbacoas En tu casa A ver cuando inauguramos Chuletones a la brasa Seguiremos compartiendo muchas más Amo cuando te presentas Como César Y la gente flipa Porque no se sabe bien Si es por tu piel Pero cuanto más te miro Más pareces bangladesí No sabemos si eres blanco O negro Blanco o white No sabemos si eres blanco O negro No, no No sabemos si eres blanco O negro Blanco o white No sabemos Eres No